Llegó la fuerza del mar en mí El temporal que hay en tus pies El huracán de tu risa y más Y soy tan frágil Tengo la dulce ilusión de quedar Grabado en tu piel y en la espuma del mar No me resisto a caer Y soy tan frágil Llevo la fuerza del mar en mí Y no es normal la sed de ti Guárdame, no dejes que me escape Guárdame, no dejes que me escape Tengo tu risa prensada en los pies El tiempo que llevas bailando Bailándonos El rito de los cuerpos Bailándonos El rito de los cuerpos Que nos mantiene despiertos Llevo la fuerza del mar en mí El temporal que hay en tus pies El huracán de tu risa y más Y soy tan frágil Tengo la dulce ilusión de quedar Grabado en tu piel y en la espuma del mar No me resisto a caer No me resisto a caer Y soy tan frágil Llevo la fuerza del mar en mí Y no es normal la sed de ti Guárdame, no dejes que me escape Tengo tu risa prensada en los pies El tiempo que llevas bailando Bailándonos Bailándonos El rito de los cuerpos Bailándonos El rito de los cuerpos Que nos mantiene despiertos Que nos mantiene despiertos Que nos mantiene El rito de los cuerpos El rito de los cuerpos El rito de los cuerpos